El grupo es mitad de la autodefensa del barrio. Longa nos pasea por las calles que controla. El resto de los militantes, todos muy jóvenes, lo escoltan como un pelotón de soldados. Escuchan, pero no hablan. Veo pinganillos y radios, y bultos entre las ropas que insinúan algo más. La oposición asegura que el gobierno apoya a estos grupos con dinero y con armas. Cuéntame para el público español, ¿qué significa eso de zona liberada? Zona liberada significa una zona donde hay una fuerte presencia del movimiento revolucionario, donde la comunidad es adepta al proceso, está consustanciada con el proyecto bolivariano, y es una zona que hay poca incidencia, casi nula, de los sectores de la oposición. Observo cómo los vecinos miran a estos muchachos convertidos en líderes del barrio. Es una mezcla de respeto y prudencia. Continuamos buscando. No puede ser que todos nos hablen de los grupos armados del 23 de enero y no veamos ni una sola pistola. Nos citamos con otro conocido colectivo revolucionario. Se hace llamar La Piedrita. Su líder, Valentín Santana, es buscado por tres asesinatos y por amenazar con matar a los dueños de televisiones y diarios, contrarios a Chávez. Controlan su territorio como si fuera un fortín. Nadie se mueve sin su permiso. Acceden a hablar con nosotros, pero no será su líder prófugo, sino uno de sus hombres de confianza. Douglas no tiene pelos en la lengua. Nosotros como revolucionarios reivindicamos la lucha armada. Él niega absolutamente eso. Está viviendo de poesía, está viviendo en el limbo, está viviendo otro mundo. Su lucha armada tuvo como primer objetivo los narcos que controlaban esta zona. Acabaron con ellos a sangre y fuego. Ahora La Piedrita es la única ley, porque la policía ni se asoma. La única vez que intentaron detener a su líder fueron recibidos a tiros. En este sector, como te lo dije, cero delincuencia, cero narcotráfico. Y mucho menos represión policial. Las calles que domina La Piedrita están llenas de murales. Y Douglas nos lleva al que para él es el más significativo de todos. La imagen de Cristo, para que lo quiera asumir de paz, lo asuma de paz. Pero Cristo vino al mundo a cambiar parte de las malas costumbres que se llevan en la humanidad. Y bajar a la tierra ahorita, como te dije, le toca confrontar al enemigo, que es la bestia, que es el imperio, le va a tocar bajar con un fuchillo. Para Douglas, el imperio no es solo Estados Unidos. El imperio es el capitalismo. Es todo lo que está mal en el mundo. Y la batalla contra el imperio es una batalla entre el bien y el mal, donde no caben confesiones. Con esa visión del mundo y la política, le pregunto qué pasaría si la oposición volviera al gobierno. Chávez, por la vida democrática, no lo va a quitar nadie. Porque nosotros el pueblo lo queremos a él. Y la por la vida democrática va a traer los votos. Pero sepa la derecha, sepa el imperio, que no importa que hayamos leyado a nuestro comandante, a traer los votos. Pero si tenemos que defender a través de las armas, lo vamos a hacer patria a muerte. Sin ayudarlo, sin vacilación de ninguna índole. Patria o muerte, lucha armada. Todos hablan de ello, pero nadie quiere enseñarlo. Nadie. Activamos nuestro último cartucho. Son los carapaicas. Y contactarlos no es fácil. El año pasado, encapuchados y armados, pidieron a Chávez que se deshiciera de su entorno corrupto. Este es el comandante Murachí, el líder de los carapaicas. Tenemos una entrevista con él esta tarde, en un lugar indeterminado. Nos vendrán a buscar. Será un lugar seguro para ellos, no sé si para nosotros. Callejeamos hacia el lugar del encuentro. Dos tipos nos salen a buscar en una moto. Y nos hacen dar varios rodeos como medida de seguridad. De noche y en estas calles, estamos en sus manos. Toca fiarse. Llegamos a un cuarto desvencijado. Aparece un rostro encapuchado entre la oscuridad. Le habla el comandante Murachí. Del movimiento revolucionario de liberación carapaica. Estamos en una habitación pequeña. Hace calor. Los hombres que tengo delante se consideran una guerrilla urbana. Sudan, pero no se quitan los guantes. No quieren dejar ni una huella. Cuando se inicia el proceso del comandante Chávez, surge la necesidad de activarnos como un aparato militar. Murachí cuenta que mantienen su grupo porque esta no es una revolución completa. No son, dicen, un movimiento armado, sino tal y como los llama Chávez, un pueblo en armas. Me asegura que quieren la paz. ¿Cómo pueden un grupo así hablar de paz con un arma y encabillado? Bueno, igualito como Bush y el imperio norteamericano hablan de paz y te bombardean aldeas con civiles, niños y madre vieja y todo. ¿De qué maneja la violencia? Es un instrumento. Como el resto de los grupos del 23 de enero, los carapaicas creen que si la revolución cae, ellos no tardarán en ser asesinados. Aún así, decidieron pronunciarse sobre la corrupción que se apodera del gobierno y pidieron a Chávez que cesara a todo su gabinete. Les digo que no entiendo cómo pueden criticar a todo el que rodea a Chávez sin pedirle cuentas a él, que al final es el máximo responsable. No es que estemos salvando a Chávez, sino que estamos diciendo que Chávez es imprescindible todavía, es necesario, es necesario. Es para mantener medianamente este proceso que siga continuando. Si ese señor se va mañana, como había dicho, lo más seguro, y lo he repetido, lo más seguro es que nosotros nos matemos aquí. Según avanza la entrevista, me sorprende ver cómo el discurso más crítico con la revolución viene de unos tipos encapuchados y armados que sin embargo la apoyan. Unos tipos que tienen muy claro su futuro si la oposición vuelve al poder. Sí creemos que con un gobierno opositor van a venir por nosotros. Los carapaicas tienen campos de entrenamiento en las afueras de Caracas. Allí se preparan por si en algún momento hay que defender la revolución, pero su día a día tiene otro enemigo. El narco, los traficantes que se intentan instalar en el barrio corrompiendo a esa juventud revolucionaria. Por eso, de vez en cuando, lanzan contra ellos operaciones de exterminio. Hacemos incursiones nocturnas. Tenemos el aval de que la policía no va a estar por allí para no tener enfrentamiento con ellos de frente, porque no van a estar por ahí. Porque si no lo hacen el día, menos lo hacen en la noche. Y entonces nosotros hacemos ese trabajo. A veces tomamos, sí, la ley por nuestras manos. ¿Cómo a veces no? A veces hacemos charlas. Ya hemos visto que en el 23 de enero los grupos armados son la ley. Su propia ley, claro. Sin jueces ni garantías. Pero por muy terrible que resulte, lo cierto es que en la segunda ciudad más violenta del mundo, grupos como los carapaicas hacen retroceder a la delincuencia en sus territorios. ¿Pero qué pasa en otros barrios? Lo que hay en otros barrios es inseguridad y 7 millones de vidas condicionadas totalmente por ella. En Caracas, a partir de las 5 de la tarde hay que evitar pararse en un semáforo porque te asaltan. Y si al entrar en casa ves que hay un coche detrás, das otra vuelta para asegurarte de que no te siguen. Alambre de espino, muros de seguridad, barrios enteros que se esconden detrás de defensas como esta. Una, garitas, vigilancia privada, armas. La inseguridad ha acercado a la vida de los caraqueños. Sí, muchísimas gracias, comidario. Entonces, a las 7 de la noche estamos allá. Perfecto. Pero listo el operativo policial que estábamos buscando. Así que, bueno, ya ellos lo que sí nos dicen es que, bueno, hay que tener mucho cuidado porque vamos a entrar en una zona de las más peligrosas en Caracas. Vale. ¿Allanamientos? Allanamientos, redadas. Podría haber algún intercambio entre algunos de los grupos de malandos, con los policías. Pero bueno. ¿Seguridad tenemos? Tenemos ya chalecos antibalas, vamos a estar detrás de un anillo de seguridad. Pero igualito hay riesgo, ¿no? Ah, ok. Vale. Vamos a tratar de caminar con usted por el desplazamiento y si le ocurre algún percance, vamos a sacar los botellos rápido del sitio. ¿Allí en esa zona donde vamos a ir se encuentran normalmente problemas? Sí, es una de las zonas más problemáticas y conflictivas. Inclusive las unidades cuando entran siempre reciben lluvias de piedra, botellas. ¿Esto para un fusil? No. No, pistola. Normalmente el arma que yo voy a encontrar aquí que está con el misil 38. ¿Ahora cuánto tienen enfrentamientos armados ustedes con el AMPA? Bueno, el primer bolisito casi a diario. ¿Ustedes a diario? Ya ven, chaleco antibalas, Sucre y donde vamos a ingresar es un barrio de Caracas, Petare. Considerado quizás el más peligroso de todos. Lo que vamos a ver no es un operativo especial ni un asalto. Es un apatético. Aquí ya se le llama delincuencia común. Nosotros lo llamemos, nos pasen, lleguen al sitio y nos saquen rápido. Vamos a los cinco. Como ven, los operativos policiales aquí en Petare se parecen mucho a un operativo de guerra. De repente, un ruido. Una botella lanzada desde una de las casas le ha dado a un agente. Ya, vamos, ya.